La ordenación de Pozon, este es el final final penal, el nocturno Marcos Alonso, ahora Alonso, ¡gooooh! ¡Oye, lo que va a ser! La transición de la mejor obra de Lidgar, Ante Mendy, Valparo de los 7 ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Tarasti! ¡Así que gracias a los judiciaos! ¡Agostante! ¡Gol de Tarasti! ¡Gol de Tarasti! ¡Gol! ¡ aimed a abrir el borde de la mejor obra de Lidgar, Ante Mendy! ¡Gol! ¡Veremos! 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 ¡Vamos! 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 Ahí va, el de Chelsea, Mount, Alison Becker, el manotazo de Alison Becker, si abre la cara del botín va el palo derecho de Mendy, ahí está, Simica, ¡Gol! ¡Gol del Liverpool! El Green Club, se desata la euforia, la alegría, otro título en la temporada para el Liverpool.